Como colofón de la Feria Internacional del Libro, llegó este festival a disímiles comunidades montañosas de Cienfuegos. Una brigada que contó con varias manifestaciones artísticas e hizo que la cultura llegara hasta las zonas más intrincadas. Tuvimos la luna, estuvo Si la nieve cayera, Disfora Morales, Luna de Mike Cordero. Es decir que todos esos libros pudimos llevar en pequeñas cantidades, pero los pudimos llevar y otros libros de otras editoriales. Estuvimos en muchísimos asentamientos desde la Sierrita, que fue la apertura, hasta San Blas, que hicimos el cierre. Mayarizo, Papo, estuvimos allá, fuimos hasta tope. No nos corresponde tope coyante a nosotros, pero no hay evento en Cienfuegos que hagamos los creadores que no vayamos hasta tope. Porque es un poco para oxigenar a los creadores y continuar en las labores. Es así que se realizaron presentaciones y ventas de libros. Los títulos comercializados estaban dirigidos a los diferentes grupos etarios para garantizar una variedad en las propuestas. Las tradiciones y costumbres de las comunidades tuvieron su espacio con la participación del conjunto artístico integral de la montaña. Y los niños también tuvieron un apartado especial. Rescatamos lo más auténtico de la música popular, las leyendas, la narración oral, el trabajo con las artes visuales es muy interesante. Porque aquí hay resultados de trabajo con el hallagua, con todo lo que ambienta el macice montañoso y eso enriquece nuestro trabajo. Hicimos las actividades infantiles, sobre todo en las escuelas. Es decir, que fuimos a las escuelas a Sopapo y El Naranjo, que son asentamientos que hay que ir. No porque nos los pida el gobierno, porque nos los pide alguien, es simplemente porque el pueblo responde de una manera mágica. En esa función del payaso con la literatura. Hicimos un cierre ahora en la escuelita de San Blas con el payaso Panetera que fue mágico. Claro, me pedían la participación de Toribio. Un payaso que también acostumbra ir allí. Payaso de Caldín, amigo de Humana y Agua. Pero es precioso poder compartir con el público infantil, con el público juvenil, con el público adulto en la montaña del Guamuaya. Auspiciado por el Centro del Libro y con la colaboración de otras instituciones y organismos, se desarrolló la fiesta de la literatura en las montañas Cienfuegueras. Alien Armas Enríquez, Notisur.